Charlas de la noche, palabras con imagen, el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Fran Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Arrarax para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Arrarax, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Hola amigos, pues como lo vieron en el video hay mucha discusión. Ya a horas de que se haga el voto final mañana martes 5 de noviembre. Y la situación se torna difícil porque el gobernador de California, demócrata de hueso colorado, está metiéndole más dinero a la campaña de Kamala Harris. Pero para que vayan vecinos a quitar las señales de Donald Trump de los jardines, lo cual es propiedad privada, como lo van a ver, cosas difíciles y estrafalarias, considero yo. Supermercados muy grandes en las principales ciudades consideran cerrar sus puertas si acaso ven que en el transcurso del día empieza a haber problemas, pues algunos agitadores van a querer ir a saquear tiendas, no creo que vayan a ser republicanos. A ellos les gusta ir a asaltar el capitolio. Más bien aquí se habla de las pandillas, de los Latin Kings y de los Black Panthers, pantillas muy influyentes que quisieran ir pues a saquear. Honestamente, aprovechar la oportunidad para, a río revuelto, ganancia de pescadores. Pero lo cierto es que conforme pasan las horas, tratan de hacer una nueva demanda, tratan de reabrir algún caso en corte contra Donald Trump y la disputa legal en las cortes por lo del conteo sigue haciendo mucho ruido. Ahora, en Pensilvania, donde Trump fue víctima de un atentado en Butler, Pensilvania, en julio, pues allá anda Kamala Harris convenciendo delegados y pues se habla que si convence delegados y el voto popular le ayudaría mucho. Pensilvania y aquí, Georgia, Georgia, como lo quisieran decir ustedes en español. Aquí en Georgia, pues la situación se está tornando un tanto caótica porque porque en las zonas rurales hay muchos seguidores de Trump, mientras que en la zona urbana, pues hay otro tanto, pues de seguidores de Kamala, entre comillas, son jóvenes a los que Kamala les está ofreciendo perdonarles la deuda estudiantil en las universidades, los créditos, darles dinero para que compren un apartamento o una casa, darles un financiamiento elástico. Todavía no existen los apartamentos, hay una crisis de vivienda y yo no sé cómo Kamala se atreve a ofrecer millones de viviendas, especialmente cuando ella abrió la frontera y llegaron millones de migrantes que hicieron muy caro el mercado de las casas, de las rentas. La violencia está imparable. Usted prenda el televisor en cualquier canal local de cualquier ciudad norteamericana. Hay problemas de muertos por fentanilo, hay decomisos de droga y hay muertos a balazos. O sea, gane quien gane, la situación no la tiene fácil. Pero, como Donald Trump ya fue presidente y ya probó que tiene, ya saben qué, pues, él sí tiene mucho apoyo de la policía y el ejército. Algunos traidores generalitos que salieron por allí diciendo que esto y que el otro, Donald Trump ya lo aclaró. Los corrí porque no tenían capacidad de hacer las cosas. Es más, al secretario de defensa, un civil que fue el que denunció que Donald Trump quería bombardear los laboratorios de los carteles y matar a los líderes, asesinos de los carteles, desde drones, con un bombardeo quirúrgico, como mató a uno de los líderes de los líderes de Irán, uno de los líderes militares. Bueno, así lo quería hacer Donald Trump. Pero, oh, el hombre denunció a Trump en los medios y se hizo famosísimo, vendió libros. Yo lo veo como un traidor, porque si tuvo información de primera mano, de proyectos que Trump estaba estudiando, no le dijo, ándale, ve ahora, y bombardea los carteles. No, le consultó, le consultó a la CIA, conjuntaron información de los satélites que ya tenían la ubicación de todos, al mayo, pues, por eso lo trajeron a los chapitos, los tenían ubicados. A todos los narcos les mandan mujeres de la vida fácil y les inyectan, cuando ya están bajo el efecto de alguna droga o del alcohol, les inyectan fácilmente un chip. Con ese chip que no sienten, el gobierno norteamericano desde el satélite sabe hasta cuando van al baño. Con justa precisión. Entonces, pues, los pueden bombardear, los pueden detener, muchas cosas. Ahora, se habla en el mundo que sólo Donald Trump tiene la imagen de un estadista entero y a la medida, y con la personalidad de un norteamericano. Y no soy racista, estoy hablando de cómo el hombre se les para frente a frente al presidente de North Corea y le hizo frente, al presidente de China y le hizo frente, al presidente Vladimir Putin y le hizo frente. Ese es Donald Trump. Kamala Harris con sus risitas pendejas, pues, no llega a ninguna parte, honestamente. Kamala Harris es una títere de ciertos políticos y gente millonaria que quieren, pues, mantener sus negocios. Pero Kamala Harris ya fueron a investigar la jamaica de donde supuestamente su padre. Ya reclamaron que sí es negra, pero, pues, la otra parte, la madre, pues, es hindú. Y total, controversia al final del día. La moneda está en el aire, no se habla de grandes diferencias en las encuestas, incluidas las encuestadoras más acreditadas. Ahora, Joe Biden acabó de empinar a Kamala, con respeto del término, cuando dijo en una entrevista en internet, pues, con respecto a la declaración del comediante de que la isla de Puerto Rico es una isla de basura, ya les expliqué por qué se refieren a eso. Y Joe Biden contesta diciendo que los republicanos son gente basura. Pues sí, quizás somos gente basura, pero hay más de 75, o habemos más de 75 millones de republicanos que estamos apoyando a Donald Trump. Entonces, si Joe Biden, demócrata, de plano, dijo que éramos basura, pues mucho menos votamos por su Kamala. Kamala está allí, no pasó ninguna elección primaria por primera vez en la historia, porque a Joe Biden le interesa que Kamala defienda a su hijo de ir a la cárcel, a su hijo Hunter Biden, que hizo una bola de fechorías usando recursos de la Casa Blanca, cuando Biden era vicepresidente. Pero no les voy a repetir toda la vasca. Cuando en este momento el problema de España está agitando a toda la Unión Europea. Y aunque a los reyes de España los abuchearon ayer que llegaron a Valencia y bueno, dicen que había información de este prácticamente tsunami, de este río y de estos desgajamientos de cerros por la humedad, por las lluvias, que había información de que eso iba a pasar desde hace cuatro días. Y el ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Española, la Real Fuerza Aérea Española, no avisaron a nadie. Entonces la gente está desconcertada. Entre las víctimas hay migrantes colombianos, mexicanos, argentinos, uruguayos, de todo el mundo. Y vean, no les voy a poner el video de lo que es esta situación tan triste, ni el de la reina llorando con la gente. Pues tiene que empatizar, es mujer. Pero lo que quiero que vean es cómo un gobierno socialista provoca este tipo de problemas. ¡Vamos a ello! Esto es un barranco de Valencia, y esto es un barranco de Valencia con una presa. Este es un barranco de Valencia con presa, después de que hayan caído unas lluvias torrenciales en la cuenca de Valencia en muy poco tiempo. ¿Cómo sería el barranco sin la presa? Parece que Franco era más inteligente que todos los socialistas juntos. La competencia de las presas las tiene el gobierno central, y el gobierno central en los últimos años ha sido el PSOE, el gobierno socialista. Solamente en el año 2021 han sido demolidas más de 108 estructuras de contención de agua. Ellos te pondrán la excusa de que seguían directivas de la Unión Europea, directivas hechas por socialistas igual de incompetentes de Bruselas que no tienen ni idea del campo. Aquí tienes un gráfico de las estructuras de presas demolidas, destruidas, solamente en el año 2021 comparadas con el resto de la Unión Europea. No sigas votando socialismo, no tienen ni idea de nada, no tienen ni idea de física, como es el caso, pero tampoco tienen ni idea, por ejemplo, de historia, cuando defienden a unos árabes que invadieron una región romana llamada Palestina, tampoco tienen ni idea del mercado, cuando intentan manipular desastrosamente algo que funciona mejor, si lo dejas libre y si lo dejas suelto. La ley de oferta y demanda no ha sido creada por los hombres. Tampoco tienen ni idea de economía, cuando algunos de ellos creen en las definiciones mentirosas de un falso economista llamado Karl Marx. El socialismo es los malos estudiantes de la clase al poder. Son capaces de poner de ministro de cultura a alguien que no sabe lo que es un lustro. Son capaces de poner de ministro a una cajera de supermercado. Son capaces de poner de presidente de una nación a un conductor de autobuses, como ocurrió en Venezuela. ¿Vas a seguir votando socialismo? ¿Lo quieren así de claro o más claro? ¿Vas a seguir votando por el socialismo? Y lo mismo está sucediendo en México. No estemos con cuentos chinos. Es exactamente lo mismo. En España, el Partido Socialista Obrero Español se dedicó a destruir carreteras, perdón, presas, para ampliar algunas carreteras, algunos consorcios turísticos y no tomaron cuidado de pensar que el agua, aunque haya décadas de sequía, en algún momento recupera su ruta de la línea pluvial. Lo vimos en Monterrey con el huracán Gilberto. El famoso río Santa Catarina que le decían que era la cancha más grande del mundo porque estaba lleno de canchas de bútbol y básquetbol. El río Santa Catarina es el que divide a la Gran Vía Morones Prieto y a la Avenida Constitución. Pero, es más, no hallaban dónde presentar a aquel cantante popular Rigo Tobar y, pues, en el río Santa Catarina se aguantó la presencia del Papa y reunieron casi más de un millón de personas. ¡Vámonos! El río Santa Catarina. ¿Y qué pasó? El día del huracán Gilberto ese río recuperó su línea pluvial y se llevó a mucha gente. Estaba un autobús de pasajeros flotando en el agua y yo recuerdo un comandante de homicidios muy aficionado al boxeo muy bueno para hacer ejercicio muy fuerte el comandante de la Policía Judicial del Estado César Cortés le decían el campeón muy querido por el capitán Jesús Torres Espejo el campeón dijo nos ponemos una esposa en cada pierna nos las abarramos a un trascado y entramos a la corriente del río y empezamos a sacar personas del autobús por las ventanas pues el pesado trascado se lo llevó con todo y el comandante de la policía y otro compañero no alcanzaron a llegar a donde estaba el autobús y después el agua la fuerza del agua se llevó el autobús y así como lo estamos viendo en imágenes de España el agua en un contorno en que encuentra su camino toma una fuerza tremenda llámese río lago montaña mar cuando la marea crece hay que tener mucho cuidado los mismos experimentados marinos le tienen miedo al agua en el sentido de que cuando está fuera de control pues es terrible entonces pues ya en esta vida le hemos hecho tanto daño ecológicamente hablando al planeta que ya el planeta nos reclama oigan ya estuvo bueno de tantas tonterías y si de tonterías se trata vean como esta seguidora de Kamala Harris pues viola de manera flagrante la ley y se pone a quitar letreros que están en propiedad privada de donald trump veamos la ley de Ya no. They're coming. I can basically file a claim against him for hitting me in the face. He did not hit you in the face. Oh my! Stop the sign. Get out of here. I'm sorry about that. This is private property. I'm sorry about that. Get out of here. It's not. Get out of here. Get out of here. I think in here I'm fine. No you can't. This is private property. It's private property. It's not actually. Sí, es es. Es un propietario. ¡He just hit me in the face! ¡Oh, me encanta! ¡Oh, me encanta! ¡Because I can basically file a claim against him for hitting me in the face! ¡Oh, he did actually! ¡Yeah, we have it on video! ¡No, please do! ¡Because he collided and hit me in the face! ¡You guys have an awesome day! ¡Be free! ¡Hey, you're trespassing and stealing private property! ¡It's a misdemeanor! ¡He just hit me in the face! ¡The police are coming! ¡Oh, I love it! ¡I'm so happy they're coming! ¡Because I can basically file a claim against him for hitting me in the face! ¡He did not hit you in the face! ¡Oh, my God! ¡Get out of here! ¡This is private property! ¡Get out of here! ¡Get out of here now! ¡It's abuse action! ¡Get out of here! ¡Get out of here! ¡No, you can't! ¡This is private property! ¡It's private property! ¡It's private property! ¡Yes, it is! ¡It's private property! ¡Oh, I love it! ¡I'm so happy they're coming! ¡Because I can basically file a claim against him for hitting me in the face! ¡Oh, he did actually! Pues, como toda persona conflictiva, fue a arrancar los letreros. Y hay más de 3.000 videos en el sitio de Donald Trump. Jovencitos, morenos, tipo pandilleros, fueron también a vandalizar un jardín que estaba lleno de propaganda de Donald Trump. Otro que, aprovechando el Halloween, pues, festejaba a los personajes y ponían mensajes. No, pues, no les pareció a estos morenos y fueron a destrozar todo. Lo único que les pido, a todos, demócratas y republicanos, hay que llevar esta elección en paz, amigos. No vale la pena pelear. O sea, Kamala Harris no les va a cumplir ni les va a pagar los daños en caso de que cometan un delito. Donald Trump tampoco. Entonces, no quiero que el día después de las elecciones se diga que en Estados Unidos estamos divididos de América. Sería muy triste y sería la potencial oportunidad que están esperando Rusia, China, Irán para venir a invadir a este gran país, el mejor país del mundo que siempre ha dado todo por mantener la paz del mundo. Es una idiotez lo que mucha gente dice. Los principios bajo los cuales fue fundado este gran país, los Estados Unidos de Norteamérica, son los principios de la democracia, la justicia y la libertad. No se deje engañar. No seamos pentontos. Y un grupo de gentes que apoyan a una candidata que es una títere. No, por favor. Estudien más. Lean más los libros. Buenas noches. Buenos días. Les mantendré al pan. Gracias. Frank Durán Rosillo, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas, y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Gracias. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo. Gracias. 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 Gracias.